Estamos con el director de responsabilidad y reputación corporativa de BBVA, Antonio Vallabriga, que acaba de presentar esta mañana el informe de impacto social del BBVA en 2014. ¿Nos podría decir las principales características o los primeros impactos de este informe? Bueno, este informe pretendía cubrir un paso más en esta manera de explicar nuestra actividad y nuestra función social en España. Lo que diferencia quizás de otros informes es esta idea de poner a las personas en el centro, ser los beneficiarios de la actuación quienes son los principales indicadores y hemos tratado de reflejar esa idea de traducir nuestro balance de euros a personas. ¿Y cómo podemos ver los impactos que ha tenido, por ejemplo, en el sector de la vivienda? Bueno, la vivienda social es una de las grandes preocupaciones en España, en la que las entidades financieras tenemos un rol importante que jugar. Yo creo que en los últimos dos o tres años ha habido un aprendizaje importante y las entidades hemos dado respuesta a soluciones, con soluciones a nuestros clientes, pero te da todavía por resolver el acceso a una vivienda social digna. Ahí las organizaciones públicas son las que tienen que impulsar y liderar con el apoyo de las entidades sociales y las propias bancas. En este contexto, ¿está llegando el dinero ya a los ciudadanos? ¿Hay crédito? Sí, yo creo que, de hecho, hay algunos incluso, pues le vamos a decir que en algunos casos se está destinando quizás con los suficientes criterios de prudencia necesarios. El crédito está llegando, están llegando las pymes, están llegando las familias y la realidad es que lo que necesitamos es que las personas entiendan que tienen que tomar decisiones de inversión y de futuro para que podamos estar ahí a su lado. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.